Bueno, estamos acá amigos, Estadio Maracaná A minuto de que comience Boca contra Luminense Por supuesto, muy nervioso, pero confiado en este jugo Vamos Boca, ganas Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Yo me va, yo te sigo a toda parte, ya me te quiero más No, 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 no que tenemos que ganar a ver cómo se podía prevenir porque ya sabíamos que iba a ir a la pala de pabla claramente y está intentando por ese medio pero tampoco le está resultando demasiado primero 26 como se esperaba por ahora ¡Ey! 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 ¡Obsay! 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 estuvo muy cerca de ese penal para Barco me parece que él tocó primero la pelota y después lo terminan pegando bueno, pues estuvo cerca el remate de Nino 34 minutos, sigue 0-0 la verdad es que está bastante dividido Boca, ha llegado ha llegado más de lo que me esperaba por la vía de contraataque, claramente el bravaque nos entra atrás y está acá ¡Noooo! ¡Dale, dale, dale, Boca! ¡Dale, dale, Boca! ¡Dale, dale, Boca! Centro largo a la espalda de Fabra gana en la segunda pelota centro atrás y gol de Kahn una fórmula que estuvo siempre en el futboliense un gol que no sé si es merecido porque tampoco había hecho demasiado el snub tampoco Boca el empate yo creo que estaba bien pero esto es una final de copa y se define por estos detalles ¿a dónde querés ir, Luis? ¿a dónde querés ir, Luis? bueno, 40 minutos que termine ya este primer tiempo que termine ya bueno, Boca está empezando a tirar el centro lo que pasa es que en el primer tiempo en la primera mitad del primer tiempo desaprovechó jugada para tirar el centro pero lo entiendo porque no entiendo si la idea era tocar y meterse adentro del área chica, no sé una cosa increíble arrancó el segundo tiempo vamos, Boca, querido vamos, Boca, la concha de mi madre vamos, por favor vamos, Loco dale, Diego dale, dale dale, 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 dale me pego muy fuerte, muy fuerte no fue mala idea, pero muy fuerte ahora sí, ahora sí es una final de Copa Libertador Yo no sé si no fue penal eso Pero bueno, vamos a sacar Sacá Fabra, sacá Fabra Te lo pido por favor, sacá La boca está empezando A tomar malas decisiones por el cansancio En 70 minutos de partido Es un partido que están corriendo Para todos lados Inclusive me atrevería a decir que están corriendo mal Yo creo que ya es necesario un cambio El Sami y el Hendo Pucho Atajó Chiquito Romero Se viene el amor y viene ¡Toma, mucharazos! ¡Vamos! 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 ¡Ata! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué carajo querés chequear ahora? ¿Qué poronga querés chequear ahora? ¡Y los locas no podemos perder! ¡Y los locas que querés llegar! ¡Vamos, pipa, carajo! ¡Es tu partido, dale! ¡Dale, pipa! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca, también! ¡Vamos, Luca, querido, dale! Segundo palo, fíjate por favor Segundo palo, fíjate por favor ¿Qué es eso? ¡Mierda! Ahora, Luca se está desesperando Y ahora sí está corriendo mal Valentini se viene acá, marcado Fabra sale a cualquier lado ¡Ay, Dios mío! No puedo creer El que se acaba de salvar a Luca, boludo Comenzó el primer tiempo extra ¡Dios mío! No puedo más ¡Bien! 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 Rosa, atención, Kennedy ¡Bien! 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 Acaba de meter gol su dominante Acaba de meter gol su dominante No me lo puedo creer, en una jugada que evoca, otra vez queda mal parado, otra vez queda largo, al pedo, al pedo sos el esfuerzo físico, al pedo. 104 minutos, estoy destruido hermano, estoy destruido. 1 más, 1 más, hijo de puta, 1 más. Tienen el centro, tírenlo, la puta que me parió. La tenés que ir a ver, hijo de puta, la tenés que ir a ver. Lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver. Vamos por dios que le cobre mano a las conchas de mi madre. Vamos Boca, vamos. Está revisando, lo revisó rápido, eh. No entiendo que acaba de cobrar. Yo pensé que iba a ver la mano del penado, duro. No entiendo, no, no sé qué hizo. Seguramente las pelotuesas que hacen pelotudo de Fabra siempre. Qué hijo de puta al árbitro, eh. Qué hijo de puta al árbitro, eh. Porque además sabe que el puto de Roldán le va a agregar un minuto. Pero bien, como he hecho en el primer tiempo, el Chapadón 20 era uno. Levanta la pelota, te aborra la puta que te repa. Tiralo, boludo, tiralo, dale. ¡Bien! Está bien, bien intentado, bien. Bien intentado, porque si no, no remata el arco de que entró. No, sigamos pelotubeando, dale, eh. Dale, sigamos pelotubeando, no tira en el centro, dale, dale. ¡Tira en el centro! ¡Tira en el centro! ¡Pero por qué queremos hacer el gol de Oliver Aston, boludo! ¡Tira en el centro! ¡Tira en el centro pinchado, la puta que me parió! ¡Al segundo palo, boludo! Estaba mal ferido, boludo, la puta madre. Increíble, bueno, el cambio inédito de cada día. No por quién ingresa, pues. Si vas a buscar el centro, que entre Valdés. Pero pa' qué lo sacás a cuidar. ¡Tiralo! ¡Vanta la pelota, Sarachi! Loca, sigue conmigo. ¡Vamos, loco! ¡No perdemos jugar con Sarachi, boludo! ¡Tira en el centro! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Tira en el centro de mierda que mete el pajero este! ¡La concha puta de mi madre! Tres minutos faltan para el final del partido. El puto de Fabio se va a quedar ahí hasta mañana. El forro de Roldán va a agregar un minuto. Pero la culpa no es el árbitro ni el arquero que hace tiempo porque está perfecto. Termina jugando con un equipito. Termina jugando con un equipito la final de la Copa Libertadores. No, no, es increíble lo de la boca, es increíble. ¡Increíble! 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 ¡Un centro bien, por favor! ¡Por favor! ¡Dásela! ¡Dásela, boludo! ¡No! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Es un pendejo atrevido este muchacho, eh! ¿Qué hace el pateando, boludo? ¿Qué hace el pateando, boludo? ¡No tiene un centro bien! ¡Es la última jugada del partido! ¡Corne para Boca! ¡Por favor! ¡Al segundo palo! ¡No tiraron uno el segundo palo en 120 minutos! ¡Uno pido! ¡Último minuto de partido! ¡Última jugada del partido! ¡No se la des más, boludo! ¡Le va a pedir la pelota! ¡La men! ¡Luminense con plan de Copa Libertadores! ¡Muchas gracias! ¡Séptima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!